Hasta dos fiestas locales que ha de establecerse por parte del Pleno de la Asamblea, entendemos que una tiene que ser San Antonio, como usted me ha preguntado y como yo antes he dicho la intervención, y lo que también entendemos es que debe haber un consenso el más amplio posible entre todos los grupos políticos de la Asamblea, para que desde la Comisión Informativa se pueda llevar al Pleno y de ahí inmediatamente aprobarlo un consenso en cuanto a una unidad en el número y en las fiestas laborales para el año 2022.